aquí continuamos vamos a ver aquí he tratado de hacer esta parte como unas tres veces y no me ha quedado entonces he decidido poner los dos lados iguales dos aquí y dos acá al final antes solamente era una he decidido cambiarlo y bueno así como ven aquí así va a ir y como les digo si ustedes les gusta hasta aquí y pueden hacerlo así en unas cuentecitas chiquitas del 12 o del 11 o del 15 del número que ustedes quieran les va a quedar también bien bonito así nada más así como está aquí solamente pongan aquí un ojalito el arito y ahí ya tienen un areto pero si bellísimo y si no esperen saber cómo es que me va a quedar ya cuando lo termine a ver si les guste más si no me conformo con que les guste vamos a continuar aquí hicimos esta que lleva 2 4 6 entonces ahora vamos a hacer hasta aquí aquí es una menos entonces vamos a ver cómo es que nos las vamos a arreglar aquí para eso de una menos y una más voy a meter una del color claro y una del color azul transparente vamos a ver cómo es que va a funcionar y vamos a terminar poniendo las 4 ahora van 2 aquí del color claro vamos y en esta parte de aquí en medio siempre van a ir 2 hasta que lleguemos al ultimo que ya vamos a poner solamente una, de la parte de aquí de en medio, de la parte de acá ahorita ya les digo cómo es que va a ir esta siguiente vuelta. Ahora aquí nos regresamos normalmente con dos del color transparente, así. Hacemos las cuatro del color azul oscuro, transparente como ustedes le quieran nombrar. Aquí va a ir una hacia afuera, entonces va a ir encima de este de acá, voy a meterla hacia abajo, así. Entonces aquí ya me las voy a averiguar aquí haciendo un movimiento. El movimiento va a ser que vamos a subir, subimos dos así, de este lado de acá, bajamos otra vez aquí, estas dos de aquí, así. Y ahora aquí pasamos la aguja ahí por en medio, así. Ahí ya va a agarrar como nudito, entonces ahora vamos a subir hacia arriba, así. Porque tenemos que estar aquí. Ahí ya agarró como nudito. Y esta ya queda así más o menos como afuera, como debe de quedar. Entonces le damos la vuelta. Vamos a ver cuál es la que sigue. Ahora es una menos. Entonces. Va a ser hasta acá, entonces. Voy a ver, voy a meter aquí una, dos del color azul transparente. Vamos a ver si me queda. Acabalamos las cuatro ahí. Ahora aquí dos del color transparente. Ahora aquí dos del color transparente. Y así subimos. Damos la vuelta, metemos aquí otras dos. así ahora aquí las cuatro de azul transparente otra vez vamos a poner una hacia afuera vamos a hacer la puntada que hicimos antes así hacia arriba hacia abajo vamos a pasar la aguja hacia allá luego de ahí ya subimos otra vez hacia arriba así porque ahí tenemos que salir en esta de aquí damos la vuelta vamos a ver que sigue ahora se siguen se siguen tres ok entonces uno, dos, tres voy a meter dos ahí a ver si me queda como debe de ser ahora dos, el color transparente damos la vuelta metemos otras dos ahí bye y TOMAS